Esta es nuestra rutina de cuarentena. Bañarnos, dormir, jugar y muchas más sorpresas. ¡No os lo perdáis! Otro día más aquí, en cuarentena, encerrados en casa. ¡Uf! ¡Qué agobio! Oye Luna, vamos a pedirle a Lola que haga un reto para nosotros. Así nos pasará mejor el día y será más divertido. Vale, vale. Mira, le podemos decir que nos haga el reto de estar 24 horas consintiéndonos. Así podremos hacer lo que a nosotros más nos guste. ¡Vale, va! ¡Yujú! Lo primero, nadar en la piscina. ¿En la piscina? Pero, pero sois gatitas. ¿Os gusta el agua? ¡Claro! A nosotros nos encanta el agua. Pues venga, al agua se ha dicho. Primero nos pondremos al hinchable de gato. Y luego, si nos apetece, nos bañamos. ¿Vale, Estrella? ¡Venga, vale, va! ¡Venga, vale, gatitas! ¡Hoy os diré que sí a todo! ¡Huala, Lola! ¡Qué hinchable más molón! ¡Venga, gatitas! ¡Os subo a la colchoneta! Pero no me saquéis las uñas, ¿eh? No me vayáis a pinchar la colchoneta. No, Lola. No, la vamos a pinchar. ¡Dame vueltas, Lola! ¡Dame vueltas! ¡Ahora queremos ir por el puente ese que hay detrás mío! ¡Luna, voy a ganar yo! ¡Eso lo veremos, Estrella! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo corro! ¡Uy, es que esto se mueve un poquito! ¡Pero espera que voy pillando el equilibrio! ¡A ver, a ver, aparta! ¡A ver, Estrella, aparta! ¡Oye, oye, no me atropelles! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡He ganado! ¡Suerte de principiante! ¡Venga, y ahora al agua! ¡Suéltame, Lola, suéltame! ¡Vale, vale! ¡Te suelto, Luna! ¡Hondas, hondas, hondas! ¡Mira, mira! ¡Mira qué estilazo tengo haciendo corón! ¡Voy a ver si puedo subir por aquí! ¡Uy, uy, uy! ¡Lola, ayúdame! ¡Ay, voy, voy, Luna, voy! ¡Mira, mira! ¡Yo también estoy nadando! ¡Yujú! ¡Qué guay que Lola nos deje hacer todo lo que queramos! ¡Lola, ahora quiero que nos seques con la toalla! ¡Sí, venga, que os seco con la toalla! ¿Esto de la piscina da un hambre? ¡Lola, Lola! ¿Nos das un poquito de leche, eh? ¡Venga, vale, chicas! ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, Lola, te ha salido muy buena! ¿Y ahora, ahora después de comer, nos llevas a dar un paseíto, ¿vale? ¡Vale! ¡Lola! Pero tú sabes que los gatos no llevan correa, ¿no? ¿Pero qué queréis, sin correa? ¡Claro, queremos correr! ¡Sí, correr por la playa! ¡Como cuando no estábamos en cuarentena! ¡Lola, estoy llena de arena! A ver si me la puedes quitar de alguna manera ¡Ay, ay! Oye, pero esto... ¡Uy, uy! Está fresquita, ¿eh? Pero yo casi que mejor un bañito en casa con agua calentita ¿Ah, eh? ¿Queréis bañaros en casa? ¡Sí, sí, claro! ¡Vale! ¡Ay, qué bien, me lo estoy pasando hoy! ¡Ay, ya es por la tarde, ¿no, Lola? Sí, sí, ya es por la tarde ya ¡Pues venga, bañito en casa! ¡Ay, qué bien! ¡Fruta a mí ahí! ¡Uy, qué masajito! ¿Así, estrella? Sí, sí, muchas gracias, ¿eh? Ahora, repásame con agua ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien me he quedado! Oye, ahora que se está yendo el sol, ya casi que nos vas a sacar dentro, ¿vale? Venga, vale Y luego cenamos y a dormir Bueno, bueno, ya veremos, que hoy es nuestro día ¡Uf! Yo ya estoy cansada, ¿eh? ¡Uy, qué hambre me está entrando, eh, Luna! ¡Ay, sí! ¡Lola! ¡Lola, tenemos hambre! ¡Voy, gatitas! ¿Queréis un poquito de pienso? Perdona, para cenar en nuestro día, queremos una latita ¡Sí, sí! ¡Bien dicho, estrella! ¡Latita, latita! Y de atún, ¿eh? Ah, vale, vale Venga, voy a prepararla Perdona, Lola Y nos la das tú con cucharita, ¿vale? A sus órdenes, gatitas A sus órdenes ¡Mmm, excelente! ¡Delicioso, Lola! ¡Te ha quedado bueno, bueno! ¡Sí, sí, riquísimo! ¡Uy, ahora me está entrando un sueño ya, Lola! Venga, pues a dormir Pero un momento, ¿queremos dormir en tu cama? ¿Qué? ¡Venticuatro horas, veinticuatro horas! Están dormidas A ver si me dejan un sitito a mí para dormir ¡Ay, no puedo más! A la mañana siguiente ¡Chiquillos! ¡Venga, a despertarse! Ya han pasado las veinticuatro horas ¡Gatitas! ¡A despertarse! ¡Quiero dormir más rato, Lola! ¡No, estrella! ¡Hay que despertarse ya! Pero aún estamos haciendo las veinticuatro horas, ¿no? ¡No, no! ¡Ya se han acabado! ¡Ahí va! ¡Con lo bien que lo habíamos pasado, eh, Luna! ¡Ah, sí! ¡Un poquito más! ¡Venga! Bueno, amiguitos Si os ha gustado el vídeo ¡Darle un like! Y muchos ánimos Que pronto pasará todo Y volveremos a ir a la playa A la piscina Y a un montón de sitios Y no olvidéis suscribiros Y compartir con todos vuestros amigos Y ahora os vamos a hacer una pregunta ¿De qué color era la cinta Por la que hemos ido caminando Por encima de la piscina? Dejar la respuesta en la pestaña de comunidad Y buscarnos en TikTok Como gatitos luna y estrella ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!